¡Suscríbete al canal! En la pantalla tienen el minuto exacto donde empieza cada uno de los pasos Para comenzar como en todos los easter eggs lo primero que tenemos que hacer es activar el Paco Punch Si no saben como les dejo un video en la descripción Una vez tengamos el primer paso podemos pasar al segundo El segundo paso va a ser el reto de Dano Lo primero que vamos a hacer dentro de este reto nos vamos a dirigir al Paco Punch Y en esta habitación tenemos que buscar un cráneo con un símbolo azul En pantalla les dejo como se ve este cráneo En total son 10 lugares donde pueden encontrar este cráneo Los primeros serían debajo de estas placas de oro El segundo aquí el puro centro de esta piedra Y los últimos dos subiendo las escaleras en estos dos lugares Este cráneo puede aparecer tanto atrás como adelante del Paco Punch Simplemente usen las mismas ubicaciones como en modo espejo Una vez localicemos este cráneo lo que tenemos que hacer es activar nuestra arma especialista Y vamos a ver que el cráneo sale, lo vamos a tomar con cuadro Una vez tengamos el cráneo vamos a llevarlo a la picadora Esta picadora se encuentra en la cripta inundada En esta cripta van a aparecer varias localizaciones Simplemente busquen alrededor hasta que encuentren esta picadora Van a picarle cuadro y va a aparecer el cráneo encima de la picadora Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente dispararle dos disparos cargados del arma especial Esta arma no es necesario que la tengan mejorada Los disparos no tienen que ser continuos Tienen que disparar el primero, esperar que la máquina termine de dar vueltas Y luego disparar el segundo Una vez el arma termine de dar la segunda vuelta Vamos a acercarnos y vamos a picarle cuadro Con esto vamos a conseguir el cráneo picado Ahora nos vamos a dirigir a la zona de la arena Y vamos a esperar que aparezca un gladiador Con estos gladiadores lo que tendremos que hacer Es conseguir que uno tire el hacha hacia alguna de estas dos torres que se encuentran en la arena Una vez haga esto va a caer un trozo de madera Lo vamos a poder tomar con cuadro Esta madera la vamos a llevar hasta abajo del altar de Odín Y vamos a colocarla justamente en este lugar Ahora tendremos que esperar tres rondas hasta que se encuentre lista Por mientras lo que vamos a ocupar es conseguir la caca ¿Cómo conseguimos la caca? Ocupamos que la audiencia se enoje y que nos tire mierda ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que hacer que la afinidad nos llegue hasta lo más bajo posible ¿Qué es la afinidad? La afinidad es la manita que tenemos debajo de la par de los puntos Cuando está verde está en positivo y cuando está bajo está en negativo Tenemos que llevarlo hasta lo más bajo posible y que tenga un aura rojo ¿Cómo logramos esto? Esto se consigue de forma muy sencilla tirándole granadas al público y pasando por el fuego Eso nos va a bajar bastante la afinidad Una vez pasemos un par de rondas con la afinidad lo más baja posible Vamos a ver que dice que el público nos tiene un regalo Uno de estos regalos va a contener la mierda y la vamos a poder recoger del suelo Una vez tengamos la caca y el cráneo triturado Nos vamos a dirigir al caldero y vamos a apretar cuadro para conseguir nuestra madera caliente Una vez tengamos los tres ingredientes nos vamos a dirigir a la zona del baño de Zeus Y en esta olla vamos a apretar cuadro para poner los tres ingredientes Vamos a tener que esperar dos rondas hasta que los ingredientes estén listos y van a tener un aura verde Simplemente presionamos cuadro y nos dirigimos hacia el templo de Danu Entre estos dos árboles donde colocamos la llave para conseguir el arma especial vamos a colocar la mierda en el centro Ahora tenemos que esperar unas dos o tres rondas para que comience a salir humo verde de ella Una vez ya tenga el humo verde vamos a comenzar a matar zombies con la mejora de alto horno Una vez hayamos conseguido suficientes kills con alto horno vamos a ver que alrededor se ponen unas rayas azules Ahora lo que tenemos que hacer es que todos los jugadores se pongan encima de esta roca Saquemos el arma especialista y empecemos a picar cuadro Después de un rato nos vamos a teletransportar a esta versión alterna del templo de Danu Vamos a ver que todo está bastante oscuro y que en los pilares hay un tipo de esporas Lo que tenemos que hacer es dispararle a estas esporas hasta explotarlas Una vez explote va a abrirse para ir a otra zona y en esta misma zona tenemos que empezar a destruir la misma espora Esto lo tenemos que hacer hasta la tercera sala Una vez terminemos vamos a ser teletransportados otra vez al mapa y vamos a tener el segundo paso completo Para el paso número 3 vamos a estar ocupando el escudo En el mapa van a aparecer 4 símbolos de toro Estos símbolos les tenemos que disparar con el disparo secundario del escudo Las localizaciones donde pueden aparecer estos símbolos son La cripta inundada Entre Zeus y Odín El túnel de Danu Entrada de Odín y Zeus El hoyo Templo En el templo de Ra En la arena En el altar de Danu Una vez la hayamos disparado de estos 4 símbolos Nos vamos a dirigir al templo de Ra Y vamos a ver que la estatua de Ra tira un rayo hacia este obelisco En el obelisco se va a poner un símbolo Todos los jugadores tienen que presionar cuadro en este símbolo al mismo tiempo Para teletransportarnos a un reto En este reto lo primero que tenemos que hacer es volver a ver al obelisco El obelisco nos va a dar 3 símbolos que nos va a enseñar uno por uno Y estos símbolos representan un zombie especial Lo que tenemos que hacer es matar a estos zombies especiales en ese orden Si matamos a algún zombie especial que no esté en el orden correcto La batalla se va a cancelar y vamos a volver al mapa normal Vamos a tener que subir una ronda para volver a hacer este paso En pantalla les dejo que símbolos representa cada zombie Una vez lo completemos Tendremos que volver a pasar otra ronda y volver a hacer el mismo reto Va a ser igual que el reto anterior Solamente que ahora nos va a cambiar el orden de los zombies especiales Una vez lo completemos Nos va a devolver al mapa Y vamos a ver que el obelisco está completo Con eso habremos completado el tercer paso Ahora para el cuarto paso Tendremos que buscar 4 postes Que están distribuidos por varias zonas del mapa El primero estaría en esta ventana del túnel colapsado El segundo en la ventana del túnel de Odín El tercero en la ventana del túnel de Danu Y el último en esta ventana del cuarto maldito Lo que tenemos que hacer con estos postes Es dispararle a la parte de abajo Para que empiece a girar y suba Una vez no pueda subir más Es que ya ese poste está completado Una vez tengamos los 4 postes arriba Vamos a ocupar un arma con la mejora de kilowatt Esta vendría siendo la mejora eléctrica No es necesario que todos los jugadores la tengan Simplemente ocupamos un jugador que la tenga Ahora nos vamos a ir al centro de la arena Donde recogemos las recompensas por hacer retos Y los 4 jugadores vamos a presionar cuadro Al mismo tiempo en este pedestal Esto nos va a teletransportar a la zona subterránea Tenemos que volver a la arena Y vamos a ver que hay electricidad en el suelo Lo que tenemos que hacer Es rellenar 4 antenas Que están distribuidas por esta arena Para hacer esto Tenemos que matar zombies cerca de la antena Con la mejora de kilowatt El que tenga esta mejora Tiene que dispararle a los zombies Y cuando veamos la animación De que los zombies están electrificados Tenemos que matarlos De esta forma Vamos a empezar a rellenar la antena Este mismo paso Lo tenemos que repetir en las 4 antenas Una vez rellenemos las 4 antenas Y los 4 jugadores Vamos a picarle cuadro al mismo tiempo A estos orbes que aparecieron en el mapa Van a empezar a aparecer bastantes gladiadores Nos van a equipar con nuestra arma especialista De forma infinita Lo único que tenemos que hacer Es matar gladiadores Y sobrevivir Una vez matemos suficientes gladiadores Nos vamos a teletransportar de vuelta al mapa Y con esto ya habremos completado El paso número 4 Para el paso número 5 Vamos a estar ocupando el arma especial En el mapa van a aparecer 9 símbolos azules Que tendremos que dispararle con esta arma De estos 9 símbolos Simplemente tendremos que dispararle a 3 Desde cierto ángulo Para que se activen otros 2 a través de la pared Al primer símbolo que le vamos a disparar Se encuentra en el túnel de Danu Tendremos que venir a este pilar Y justamente cuando saltamos Disparar Si hacemos este paso correctamente Vamos a ver que estos 3 símbolos Van a estar prendidos Para el siguiente símbolo Nos vamos a dirigir al hoyo Desde este ángulo Vamos a dispararle a este símbolo Y si se mantiene prendido Lo habremos hecho correctamente Ahora Al último símbolo Que le tendremos que disparar Se encuentra en la cripta Este símbolo para mí Fue el más difícil No logré encontrar el ángulo correcto Aquí les dejo un screenshot de Berrug Haciéndolo desde el ángulo correcto Desde este ángulo Tienen que dispararle Simplemente se ponen en este ángulo Y disparenle justamente Como sale en el screenshot Y si no Simplemente estén probando Hasta que lo dejen prendido Una vez tengamos Todos los símbolos prendidos Nos vamos a dirigir al hoyo Y justamente en esta placa Todos los jugadores Nos tenemos que posicionar Y mantener apretado X Después de un tiempo Nos va a teletransportar al reto Si no los teletransporta al reto Todos saquen su arma especial Y manténganse en esta placa Para este reto Lo único que tenemos que hacer Es sobrevivir durante tres rondas Una vez terminemos las tres rondas Que es cuando aparecen estos dos zombies Que son como arañas Vamos a encontrar una llave Justamente en esta reja Lo que tendremos que hacer Es presionar cuadro Cuando la tomemos Nos va a teletransportar de nuevo al mapa Una vez terminados estos cinco pasos Ya podemos dirigirnos a la batalla final Para ingresar a la batalla Nos devolvemos a la arena Y justamente donde aparece Este teletransportador rojo Vamos a apretar cuadro Todos al mismo tiempo Y esto nos va a teletransportar a la batalla En la batalla El primer escenario Van a ser un montón de gladiadores Que van a estar apareciendo Lo único que tenemos que hacer Es sobrevivir Es bastante fácil Porque nos dan bastante munición Entonces no se preocupen tanto por eso Pero igual recuerden Llevar armas mejoradas Para hacerles más daño En la segunda fase Va a aparecer un elefante gigante Este elefante va a llevar una armadura Lo que tenemos que hacer Es dispararle esta armadura Que lleva al lado Hasta que se rompa Una vez se rompa la armadura Vamos a tener que dispararle al elefante Justamente en las costillas Hasta lograr matarlo Este elefante Tiene varios ataques especiales Simplemente manténganse de lado a él Y no de frente Y eso va a ser todo Una vez lo matemos Vamos a ver que hace spawn otro elefante Simplemente tenemos que hacer Exactamente lo mismo Que hicimos con el anterior Dispararle a la armadura Y luego matar al elefante Disparándole a las costillas Una vez lo hagamos Habremos completado el easter egg Y vamos a entrar a la cinemática Y bueno señores Espero que este tutorial Les haya sido de ayuda Recuerden darle like Y suscribirse Si no lo están Mi nombre es Roberto Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!